¡Continuamos! ¡Estamos de vuelta! ¡Este es el Cartel de la Mega! ¿Aló? ¿Aló, sí? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Con Vivi. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Con Daniel. ¿Qué más, Dani? ¿Cómo vas? Bien. Qué bueno, parce. ¿Aló? 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 ¿Qué pendejo? Hola. Hola. ¡Sabier! Hola. ¿Aló? Hacia un teletubi. ¿Aló? ¡Hola! Hola, sí, Vivian. Habla Vivian. Hola, Vivian. ¿Cómo estás? Aquí Muertin. Bien, pues. Llegan señores. ¡Qué buenas! Bájale, bájale, bájale. ¡Uy, bájale! ¡Uy! ¡Uy! ¿Con quién está? ¡Tramitamos eso! ¡Qué rico se confundó el cartel! Ahora sí. Transmitimos en vivo desde la casa de Vivian. No, no, pero... ¡Ah! Llego que le bajara. Sí. ¿Ya terminó, Vivian? Sí, ya terminé. ¡Uy! Ah, bueno. Que llegan señores. ¡Qué buenas! Aquí vive el señor Juan Pablo Laguna. Es que, señor, esto es un cementerio. Es que, ah, perdón, aquí muere el señor Juan Pablo Laguna. ¿Se entiende? ¿Cómo es un cementerio? ¡Ah, ella se rió! ¡Ella se rió! Vivian, ¿a qué cuenta que no escucho eso? Vivian, ¿cómo le ha ido? Pues ahí vamos, más o menos, la verdad. ¡Ay! ¿Perdió 40 millones de pozo o qué? No, es que no, yo soy el taxista. Vivian, más o menos, ¿a qué llamó usted al cartel de la mega en esta noche? Quiero saber si vale la pena irme para Nueva York por un hombre o no. O sea, eso viene siendo... O sea, el futuro... Pero pueden ser dos casos. Puede ser un casa infiel para igual, si él es el infiel o no. Sí. O un de tripas corazón. Ah, y por un casa infiel. No, llamo por un casa infiel. ¿Usted llama para un casa infiel? O quiere un combo, porque si quiere combo, pues no se le puede dar. O sí, se puede dar un combo. Le podemos dar y entre los tres... ¡Olé! Es momento de despejar esas dudas que no te dejan vivir tranquilo. No creo que sea buena idea. ¿Ah, sí? Ya no te creo nada. Es momento de un casa infiel en el cartel de la mega. Muy bien, un casa infiel en el cartel de la mega. Vivian, ¿cuántos años tiene usted? Yo tengo 27. 27 años. Y tiene pareja. Por eso llamo a un casa infiel. Uno no puede agregar si alguien es infiel cuando no es su pareja. Exactamente. ¿Y cuántos años tiene él o ella? La verdad, la verdad, él es 5 años menor que yo. ¡Ay, juega madre! Y 22. Uy, mira, un paradito 22 es muy pollo para una mujer de 27. Sí, ya es muy pollo. Sí, sí. No, no, pues depende de la... No, no, no. Venga, sí. Ahí la edad sí importa y mucho. O sea, sí se nota. Imagínese usted cuando tenga 30, el man ahí cumpliendo apenas 25, se notan. Es que se llevan un mundial de fútbol, Daniel. Pero la ventaja es que yo luzco súper jovencita. O sea, mi... Ay, no. ¿Cómo es su Instagram para mirar? A ver si sí. Tiene nada que ver. Yo sé. Sí, niña, ¿cuál es su Instagram? No, sean pervertidos. Que parecía que tiene colita de bebé. Olé, no sea nada así. ¿Qué dijo eso? Es para poder ver si se note. Si todavía se nota cremita número 4, olé, venga. Venga, espere, ¿cuánto lleva con él? Cinco años. No, lo violó. ¡Ay! Claro, usted lo cogió de... Usted tenía 22 y ese pobre muchacho tenía 17. Uy, hasta ahora le salió los granos del acné. Él me mintió, él me mintió. Él me dijo que me amaban. Incluso cuando nos conocimos, él me dijo que su mamá era su tía. ¿Qué se lo mamá? ¿Qué? 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 ¿Qué lo mamá a la tía? Que se lo mamará a su tía. ¿Y se lo mamará a su tía? ¿Cómo así? ¿La tía era un hombre o qué? Venga, ¿qué son estas historias? Venga, esto es muy... ¿Censura? La tía Laysa. ¿Cómo así que le pidió que se lo mamara a la tía? Es que al principio, él no parecía de 17 años. Él parecía de 19, 20 años. Y él me dijo que tenía 19 años cuando yo lo conocí. Mmm, mentirosito. Pero acláreme, ¿qué es lo que usted dijo esa vulgaridad? ¿Que su mamá era la tía? No. Y cuando nosotros llegamos, resultó algo como un escándalo ahí con la mamá. Y él me... O yo le dio vergüenza y él me dijo que la mamá era la tía. Ah, la mamá. Yo entendí, mamá, tía. Ah, ok. ¿Desde qué ciudad se comunica usted? Perdón, es para llenar los datos. Bogotá. ¿Y tallita de brasier? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? Eso dice en la tabla Excel. Es el que llena la tabla Excel, claro. Ah, perdón. Es más, ropa interior favorita, encaje, tanga y lo... A mí por qué nunca me han preguntado eso. O cachetero. Pues responda, mira. No, no, no. Pues, bromo bello. Cachetero, mire. Cachetero, bien. Cachetero es aquel que no deja que fluya el peo. Cachetero. Lo frena. No, no, pero ese se llama atrapopeo. Ese sí tiene el nombre. Pero el cachetero alcanza a salir, pero así como... Sale estupado. Sale cortado. Sale con sonido ninja. Oiga, pero un cachetero es muy sexy, ¿no? ¿No les parece que...? Dependiendo, hay cacheteros que no. No, a mí me gustan. Además que son muy cómodos. Bueno, después de los cacheteros de mira, venga, señorita. Venga, ustedes, por ejemplo, en esa época, hace cinco años, ¿no iban a bares o algo donde él tuviera que sacar una cédula? No, pues porque ya después obviamente no me enteré como al mes, más o menos. Ah, pero igual le importó cinco. O algo, sí, o sea, porque fue como muy fuerte el encuentro, como, no sé, o sea, como que desde el principio todo se dio muy rápido. Entonces ya, sí, la verdad, sí, ya sentía cosas por él, sentía cosas por mí y pues realmente la edad no se notaba mucho. Y salíamos a fiestas, todo, entonces no... Pero venga, 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 uno puede engañar, diga pronto lo que usted decía, ay, mi hijo que tenía 20, pero ¿el tipo a qué se dedicaba cuando usted lo conoció? Porque también uno dice un man de 20 va por lo menos en quinto semestre a la universidad, excepto que sea muy vago, cambió un pollo de 17, excepto que hubiera entrado a los 15 a la universidad, diría, hoy como en cuarto semestre. ¿El hombre qué hacía cuando usted lo conoció? Nada, nada, porque él ya había salido del colegio y estaba como pensando que iba a estudiar. Bueno, ¿y si usted le dijo a usted que tenía 20 años y usted no dijo, oiga, qué man tan vago, o sea, 20 años y todavía pensando que iba a estudiar? Pero estaba en natación y eso es importante. ¿Por qué en natación? Porque usted le dijo, ¿a él qué hace? Ella dijo, nada, nada. Venga, una pendejo, mira. Es que realmente sí como que yo no ando como por la vida buscando un hombre, bueno, ¿usted qué hace? No sé qué, bueno. Ah, usted sale con alguien y no habla. Pero usted sale con alguien y no habla. Lo básico es uno hablar, venga, ¿usted qué anda haciendo en la vida? Entonces el hombre dijo, no, nada, ahí tengo 20 años, va a mirar qué estudio. Eso es muy vago, ¿no? Sí. Pero bueno, a usted le encantó el vago. Es como si yo no estoy buscando a alguien que me mantenga o algo así. No, es que uno no, es que no es buscar uno a alguien que lo mantenga, sino uno buscar a alguien, estar bien rodeado, ¿no? O sea, por andar con alguien que tenga trabajo y que sea juicioso y serio, no significa que lo vaya a mantener. Bueno, pero el caso es que le tocó meterse con uno menor que usted porque no pudo con la madurez. Uy, salud al de la moto. Claro, muy bien. Bueno, entonces la niña 22 se levantó un pollito de 17. Eso es violación. Sí, eso da cárcel. Claro, uno de los 17 y que lo coja una 22 y tome. No, cáncer. Cárcel. Hay un dicho que dice, sin pelito no hay delito, pero sí, eso sí da cárcel. ¡Ole, ole, lo saca a mí! ¿Eso da cárcel? Uy, sin pelito, vamos a mandar a tatuar eso. Bueno, yo sabía lo que llamaba, yo sabía a dónde estaba llamando. El caso es que usted se metió con él y hoy en día lleva cinco años con el niño. Para usted es un niño. Pero no es al contrario. ¿Qué? Con pelito no hay delito. No, sin pelito no hay delito. Porque es que si no hay pelitos, porque es muy pequeño y ahí sí hay delito. De acuerdo. Pero existe tampoco laguna que voltea para que... No es cierto. No es cierto porque cuando sale pelito al adolescente le gusta mostrar los pelitos. Porque le están saliendo los pelos. Mientras que alguien que ya es adulto ya se rasura, porque ya eso es pudor. Ahora no va a pedir fotos de pelos en Twitter con el numeral mujer en el cartel. Sí, suban fotos de pelos con el numeral mujeres en el cartel, por favor. ¿Saben qué es un pelito? ¿Qué? Un gasecito que metí en el poléculito. Venga, podemos ponernos serios. Mire, una hora atendiendo un oyente. No, no, no. Siempre con... A todos le sacan pendeja. A todos. Aló la mega. A tono. ¿Cuál aló la mega? Aló. Aló, venga, doña pelos. Sí, ¿con quién? Venga, cinco años con el novio. Bueno, ¿y la relación bien? ¿Hasta el momento? Pues es que precisamente ahí ya me entró duda, por decirlo así, porque... No es rico que le entre duda. Es que duda es un vecino que tengo. Ah, brasilero, le dicen duda. Ya, ya, bien. Venga, un momento. Usted arrancó la llamada diciendo, quiero averiguar si me voy a vivir al exterior, creo, con un hombre. Sí. ¿Eso es porque su novio vive en el exterior? Es porque precisamente lo que tú dijiste al principio, obviamente uno de amor no solo va a vivir. Obviamente ya de tantos años de relación dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a vivir? No sé qué. Él me propuso que él se iba a trabajar allá porque él no quería conseguir trabajo acá porque todo el mundo era muy bajito. Ah, pero espera un momento. ¿El hombre finalmente estudió? ¿El niño vago estudió? Sí, estudió cine y televisión y se fue para... ¿Para Hollywood a ser actor? ¿Se fue para dónde? No, se fue. Se fue para Los Ángeles y allá trabajaba en lo que era como los que arman los sets de las películas. O sea, sí, empezó. Iba a empezar desde abajo, ¿sí? Ah, cómo en... Pero... Abrirse... Pero ni tan de abajo, o sea, irse a vivir a Los Ángeles y todos esos billetes. Ni tan de abajo. Pues la verdad, sí, o sea, él como que las posibilidades... O sea, el papá tiene... O sea, el papá tiene platica para mandar al niño a estudiar, para ir a Los Ángeles. No, el papá... De hecho, él para mí era como maduro en ese entonces porque él vivió muchas cosas fuertes a muy pequeña edad. No, pero estoy hablando es que... Pero mira, si uno estudia cine y televisión y se va a Los Ángeles es porque hay billete. Claro. Exacto, pero porque él vive de la herencia que le dejó el papá. Ah, con razón lo hago y se tomó hasta los 20 años para mirar qué hacía él. Ah, no. Y ahora está... Y ahora ya están... No, porque yo no sé... Y ahora ya están Los Ángeles, feliz, ahí tratando de trabajar en lo de cine y todo. O sea, dándose buena vida al pelado. Exacto, porque la mamá le apoya... Y usted se lo quiere emarronear. No, no. Vio, por eso se lo levantó. A los 20 dijo, uy, ese pollito tiene plata. Venga para acá. No, no, porque yo no sabía que tenía plata. No, hasta el mes. Incluso planeamos como un proyecto juntos porque yo lo que le dije a él, o sea, que no contara con la plata de su herencia. Porque esa debe hacer para usted. No tenía que por qué contar con eso. No. Dice que no se gaste la plata de la herencia que esa es para cuando nos casemos usted y yo. Todavía no se la gaste de soltero, me guarda. Venga, el caso es que él se fue para Los Ángeles. ¿Y hace cuánto está viviendo allá el hombre? Ocho meses. Oiga, ¿y logró sacar papeles y todo el hombre para vivir allá bien? Más o menos, sí. ¿O le fue así como en la película esa de...? No, más o menos no. O está de ilegal o sí tiene ya sus papeles para... Que está estudiando allá o está trabajando y tiene su visa de trabajo y todo. O usted dice más o menos es que... Está como con un chanchullo allá. ¿Está con un chanchullo? Chanchullo, chanchullo. ¿Un chanchullo? ¿Y qué es el chanchullo? O sea, ¿qué torcido está haciendo? Sí, algo así, como un torcidito. No sé, como con algo raro y ya está. No sé. ¿Pero el hombre tiene papeles para estar viviendo allá? ¿O usted qué se refiere con el chanchullo? Sí. O está con un traqueto. O le está pagando a una mujer que vive allá y se está haciendo pasar por el marido de ella o algo así. No. ¿Y entonces qué hizo? Cuente la vuelta. O fue así como en No se aceptan devoluciones que como que él empezó así de doble la película. La verdad es que ni yo sé bien, o sea... Ah, qué bonita relación. Usted no sabe ni lo man en que anda metido. Bueno, muy bien, la felicito. Él me dice que él no puede hablar por eso por teléfono. ¿Qué? Porque no sé si él puede decir eso por teléfono. ¿Y usted se quiere ir a vivir con un man que está en Estados Unidos y le dice a usted por teléfono? ¿No puede decirle cosas por el teléfono? ¿Usted es así de pendeja? No, en serio, da miedo. Uy, sí, es en serio. Pues es que he hecho yo en el fondo, la verdad, no me quiero ir porque algo en mí me dice que el man allá me ha puesto los cachos. Ay, tan linda usted. No, pero hay una cosa más interesante. Hablamos del torcido. Venga, ¿el hombre en serio le ha dicho yo no le puedo decir lo que hago acá por teléfono? No, o sea, hablar sobre los papeles, pero él sí me dice qué hace, dónde trabaja, todo. O sea, le cuenta todo, todo. Y si es verdad que está trabajando en eso, usted ya lo... ¿Le consta como que ha visto en las redes sociales el hombre trabajando allá? ¿O puede ser cuento chimbo que el man le está metiendo y está en otro cuento? Es que esa es mi duda. Ah, porque mira, hoy en día por el tema de redes sociales, de verdad y por la facilidad de comunicación es muy fácil uno detectar si una persona como que le está mintiendo a uno hasta en su trabajo. O sea, le voy a poner un ejemplo, es como... Yo conozco, sí, ahí sí como dicen, una rusa. Y de pronto le digo, yo trabajo en radio. Y un día le mando un videito aquí desde mi programa. Pues por lo menos ella dijo, el loco está sentado como que en una cabina de radio. No sé si estaría invitado hoy o algo, pero obviamente por redes sociales se da cuenta y dice, ah, mire, no, este man sí trabaja en radio y ahí está una emisora. Pues no me mintió desde ese punto. Ahora, el trabajo usted dice que en vainas de películas y todo me imagino que el hombre le manda fotos así en los sets de grabación, diciéndole, mi amor, mira, ahí están haciendo una película y estoy aquí detrás de esta cámara, qué chima, estoy cumpliendo mi sueño. ¿O no le manda cosas como esas? Sí, él al principio, incluso en el Instagram eso mantenía suba y suba fotos del trabajo. Hasta que se dijo a los torcidos y ya no puede. Hasta que de un momento a otro cerró el Instagram. Ah, no jodas. No publica nada, no habla, o sea, sí, o sea, es muy raro. Oiga, pero venga, usted que lo conoce hace cinco años, más que nadie, si el hombre de un momento a otro empieza a ser tan extraño estando allá, ¿usted se le ha pasado por la mente que andan en cuentos raros? Sí, obviamente, por eso es que también, sí, obviamente, obviamente. Y la verdad... Ahora, 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 usted llamó a quien es para él, igual si es infiel o no, porque aquí no le puedo decir si anda el hombre en torcidos o qué sé yo, pero si grabe, ¿no? Una persona que uno le diga entrada, por aquí no le puedo decir lo de los papeles. Segundo, mira que borre redes sociales. Sí. Sí, porque además, si es apasionado al cine y a la televisión, pues que nota el Instagram para eso. No, no, es que el hombre está haciendo algo raro. Qué chimo no estar haciendo fotos de las cámaras, de donde está grabando, así está recogiendo cables. Además, uno viendo en Los Ángeles, debe decirles una ciudad por no estar subiendo fotos cada 10 minutos. No, pues él sí sube fotos, digamos. Pero al fin cerró, ¿no cerró el Instagram? ¿En dónde la sube, sí? En Facebook. En Instagram, él lo cerró. En Facebook sube, pero no fotos del trabajo, solo sube fotos, digamos, ay, vio una estatua, me tomo una foto ahí y sube esa foto, ya. Pero del trabajo no. Bajar foto de Google, estatua en Los Ángeles, letrero de Hollywood. Y un man chiquito allá dice, eso yo no me vea, ya estoy. Bueno, él se toma fotos como con todo eso que ve prácticamente. Bueno, el caso es que usted dice que también se le hace rara la situación y puede estar en cosas raras. Ahora yo le digo, usted ama a un casa infiel. Supongamos que el hombre es fiel, que no se ha metido con nadie. Pero usted se arriesgaría a viajar allá con esa duda que tiene que es tan grave de pensar que el man anda como en cosas raras y ni le puede contar los papeles. O sea, ¿a usted no le da un poquito de miedo quedar atrapada en lo mismo de él? Es que eso yo ya le... O sea, prácticamente como que por esa razón yo ya le estoy diciendo como que no más porque realmente esto está muy raro. Y él es el que insiste en que sigamos juntos, que él me va a mandar incluso para ayudarme con el pasaje. Ah, qué belleza. O sea, está facturando billete que da miedo. Por eso, a usted que tiene 27 años, mamita, y el pollo de la relación es él, ¿a usted no le da miedo que las vainas sean como tan oscuras, como extrañas? O sea, cuando uno tiene esa dudita de, venga, ¿con quién me estoy metiendo? Este man está raro. Ya lo del trabajo no me cuadra. ¿Usted se iría a Estados Unidos así? La verdad, la verdad, yo no me quiero ir. Ah, bueno, entonces no se vaya. Ahora, segundo, listo. Muy bien, bien, me di cuenta que tiene neurona, señorita. Muy bien, la felicito. Si no, si uno siente ese miedito y uno dice miércoles, este man me está escondiendo vainas, de pronto hay sus vainas raras, pues uno no se va. Y eso me parece muy bien. Ahora, listo, su decisión es no irse. El hombre obviamente no va a volver porque si está allá en sus torcios o hasta en tema de papeles, pues no se va a atrever a pasar el aeropuerto nuevamente por el momento. Ajá. ¿Entonces esta relación ya se acabó? Sí. Ah, bueno, ¿entonces a qué llama? Es fácil, ¿sí o no? O sea, ¿a qué averiguar si a uno le han puesto cachos? Un man que ya vive en el exterior, que ya uno hasta le tiene desconfianza en lo que hace, que ya uno sabe que no sabe ir a vivir con él, que el hombre no sabe volver, pues ya, baja el telón. Colorín colorado, esta relación se ha acabado. ¿Para qué averiguar si es infiel, me dice? Sí. O sea, si me convence la ayuda. Porque, mira, o sea, yo lo que, mira, lo que yo pienso, pues por mis padres, porque mis padres llevan muchísimos años de casados, no sé, yo la verdad es que sí creo en el amor verdadero, pero también creo que uno puede superar cualquier dificultad o cosas, o siempre uno puede aprender del... No, 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 claro, el amor verdadero existe, claro que sí, ahora lo que, pero pasemos a la realidad, es lo que usted me acaba de decir, yo no me quiero ir. O sea, usted tiene... O sea, usted tiene clara... O sea, usted tiene clara su vida, usted dice, yo no me quiero ir, ya ni confío en lo que el hombre hace. O sea, usted tiene claro, no quiere irse, ¿verdad? Pero mira, es que en el fondo algo que me mueve a no irme también es pensar que allá me ha puesto los cachos, porque, mira, yo te soy muy sincera. O sea, los cachos es más grave a que anden cosas raras. Por eso le decía ahorita. Es que se cuenta que los papeles yo sí sé, pero no lo puedo decir. Por eso, o sea... No es como que tampoco es que anden tan misteriosos, porque... Pero ahorita le pregunté que si él era fiel, usted sería, me dijo que no. A ver, aclare su situación. ¿Cómo así? O sea, que si él era fiel. Sí, le dije, si él es fiel, ¿usted sería para allá? Lo volvería como a pensar, a decir, bueno, sí, o sea, a pensar la posibilidad, bueno, sí, vamos a ver, entonces... Y usted, la verdad, y usted se quiere ir allá, me perdona lo que lo va a decir, pero la verdad, de mantenida. No. Ah, no, va a llegar y va a conseguir trabajo y todo. Sí. O el hombre... O como el hombre tiene herencia. No, porque incluso es herencia nada que ver. ¿Me entiendes? O sea, él no tiene derecho a esa herencia, por decirlo así. Pero no es que sí. Entonces, él lo que me... No, él... La mamá le paga todo lo que él quiera. No tiene que si un viaje, que si él necesita algo, pero de que la mamá de ahí a pasarle tome la plata de su herencia, no. Eso no va a pasar. Bueno, pasemos al otro. ¿Usted hace cuánto no está con él? ¿Hace ocho meses? ¿Y usted cree que ese hombre en Los Ángeles y todo ya ocho meses y nada? Qué linda. ¿Según él? Qué linda. ¿Usted ve a Los Ángeles? ¿Usted ve a Los Ángeles? No, se nota. Yo sí una whiskería que queda aquí como... Bueno. Obviamente yo sé, pero igual el caso, igual también en Los Ángeles, donde sea. No, de acuerdo, donde sea. Pero hay ciudades que a uno le pica más el ser caspa. ¿Le pica qué? Pues si le prenden algo, le pica con mayor razón. Pero... Según él dice que por el trabajo no le queda ni tiempo ni siquiera de salir. Ay, qué linda. Ay, mi amor, no me queda tiempo de salir. No, mira, o sea, yo te cuento lo que digo. No, 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 obvio, usted es muy linda. O sea, usted tiene 27 años, ¿de verdad? O sea, parecía que usted fuera la 22 y el man es el de 27. No, mira... El man sí es muy avispado, ¿no? Mira, por trabajo no tengo tiempo de salir, no tengo tiempo de rumbear en Los Ángeles. No, mira, lo que pasa es que cuando tú eres buena persona, crees que los demás son igual a ti. No, 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 de acuerdo, pero es que uno a veces es pasar, pero es que uno a veces también tiene que poner los pies en la tierra, amiguita. Claro, es que no es ser mala gente, es la situación en la que usted está viviendo. O sea, él es un pelado de 22 años. Está en Los Ángeles. Tiene amigos, seguramente. Tiene amigas. Mira, entonces, exacto, se está divirtiendo. Seguramente, si está en Los Ángeles, ya fue a Las Vegas un fin de semana. Es lo primero que uno hace estando en Los Ángeles. O no, o el pobrecito no dio a Las Vegas tampoco. Pues es que yo, prácticamente, yo ya le planteé la idea de que porque no acabábamos las cosas, que él viviera su vida, que era lo mejor, porque nos habíamos conocido muy jóvenes, que él necesitaba un espacio. Ahora, usted se ve casada y se ve viviendo con un man de 22 años a sus 27 años. La verdad, usted como mujer. Pues es que mi sueño no es tener una familia y hijos. Ah, ah, bueno, no, pensé, porque es un sueño lindo de una mujer y de cualquier hombre también. mi sueño es cumplir mis sueños y que mi pareja también cumpla los suyos. ¿Y cuál es su sueño? Ser escritora, directora y productora de cine. Ah, también. Ah, claro, ahí tiene el palancazo, entonces con mayor razón. Bueno. No, no, porque con el Ocina lo voy a lograr. Bueno, y entonces si estás tan segura de todo esto y todo esto es tan lindo, ¿por qué no arranca? Hágale. Es que yo ya tengo, yo ya tengo un montón de cosas escritas, sigo estudiando, o sea, y yo voy a arrancar. Por eso, pero, pero si tú. tarde o temprano con el Ocina, lo que yo quiero saber es, si vale simplemente seguir la relación con él y ya, o sea, con el Ocina yo voy a arrancar. Ah, pues vaya. O sea, si tiene claro arrancar, hágale y allá volve y se encuentra con el man. No, 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 porque algo a mí me dice que él no me ha sido fiel. ¿Qué le ha dicho a usted que no ha sido fiel? Ya me lo va a decir después de una pausa. Ya venimos con las sospechas de la mujer. ¿Te has sentado con tus amigos a almorzar y no hablaste con ellos por andar con el teléfono? No descuides tu vida real. El cartel de la mega. Continuamos. Estamos de vuelta. Este es el cartel de la mega. Aquí estamos en el cartel nueve en punto de la noche. Bienvenidos a la segunda hora. Está Carlos Mira, Juan Palaguna, yo, Dani Tres Palacios. Acompañándolos y traemos una historia de una mujer que ha abierto debate en las redes sociales, numeral Mujeres en el Cartel. Carlos Mira, un pequeño resumen de esta historia antes de que ya nos cuente, antes de que avance ya con la historia. Un resumen para el que llegó hasta ahorita. Sí, señor. Ella se llama Vivian, tiene cinco años, el novio tiene veintisiete y ella veinti... No, espere, llevan veintidós. No, no, espere que no me da. Él tiene cinco, ella veintis... Va a decir el chavo. Mira, él, él veintidós. El veintidós, eso. Ella veintisiete. Llevan cinco años. Eso era la confusión. Bueno, el man... Saludito al 296 Taxibris. El man trabaja como ese man que viene acá, con Los Ángeles y todo eso, porque yo tengo que trabajar con Los Ángeles. A ver, señor, les cuento el resumen. No, pero al parecer... Claro, no, llevan cinco años, se conocieron acá, él estudió cine y televisión, ella va por la misma línea del gusto, pero él se fue hace ocho meses para Los Ángeles. Ah, eso, eso. Los Ángeles, California, allá. Aquí lo tengo apuntado. La ciudad que dicen que algún día le acabará un terremoto, por ejemplo, eso dicen de Los Ángeles. Ah, sí. Por eso hay muchos famosos que han vendido su casa allá, en las famosas Hollywood Hills, que es allá donde está el letrero Hollywood. Ajá. Muchos han vendido, porque le creen tanto a ese tema de la falla de San Andrés, que dicen que han vendido sus casitas para irse para otro lado. Qué miedo. Es como los que han vendido casas en Miami también, por el miedo de los tsunamis. Entonces, si han ido de pronto más para arribita o no para la costa, o algo así. El caso es que él se fue para Los Ángeles, mira, Sí, señor. Y hay varias cositas raras. Primero, que el hombre empezó a tener un comportamiento extraño, que ella lo relaciona como con su trabajo o algo, porque el hombre al principio era feliz en Instagram, subiendo cosas de televisión, de cine. Le dijo a ella que estaba trabajando allá, ayudando en los sets, a montar, a cargar cables, haciendo de todo. Pero un momento u otro el hombre cambió eso en sus redes, relacionado al trabajo. Ya solo siguió subiendo por ahí cositas en Facebook, pero de cosas de la ciudad, no de su trabajo. Tiene un lío ahí con papeles, que el hombre estaba allá, digamos, como que no se puede volver nada. Está haciendo ahí algún torcito con los papeles, para poder estar allá. Ella dice, yo sé cuál es el torcido, pero no puedo contar. Él le lleva cinco años a ella. Ella dice, ¿será que este hombre me ha sido infiel ocho meses estando allá? Claro. Existen hombres, existen mujeres que inclusive pueden durar más tiempo sin hacer nada. Pero mira, uno plantea la situación de un pelado de 22 años, Los Ángeles, fiesta, diversión. Ahora, hay una excusa muy chimba que le dice a ella. Esta excusa sí es muy chimba. No tengo tiempo de salir. No. Si le dijera, mi amor, claro que salgo, y tengo un grupo de amigos, ya conocí una discoteca, una locura, y el sábado vamos a ir a Las Vegas, ya que estamos cerca, y una nota, mi amor, pero yo te mando fotos. Es como más sincero, ¿no? Sí, pero un pelado de 22 años. Ay, no, Spielberg, pues. No, es que estoy rodando la última película, y está hoy día y noche grabando, y si a los actores les queda tiempo para rumbear, que vaya y grabe en un poco de tiempo. Ahora un pelado de 22 años. Sí, mira, ¿no lo vieron en la última película? La de Queen, ¿no? ¿Sale usted? Sí. La de Drag Queen. No. Bueno, pareció un Drag Queen en la película, pero sí. Oye, respétenme. Los que no saben, mira a ese actor, aquí nos hemos quedado callos, vean, manden fotos de Mira en la película Bohemian Rhapsody, ahí aparece. Bueno, eso es el peli largo. Pero también pueden buscar. Haciendo de Freddie Mercury. Pero en la película Drag Queen también lo pueden buscar. No, no, envíen fotos de Mira Drag Queen. Bueno, muy bien. Con el numeral Mujeres en el Cartel. No sé si me tocó bajarles de internet. Bueno, señorita, esta es la historia hasta el momento. ¿Estamos de acuerdo, Vivian? De acuerdo. Bueno, ahora, yo le hago una pregunta a usted y póngase la mano ahí. ¿Dónde? Detrás de la teta, o sea, en el corazón. ¿Dónde? ¿La mujer dónde tiene el corazón? En la teta. Detrás de la teta. Por eso es que uno, ellas creen que uno mira las tetas, no, uno mira el corazón de la mujer. Sí. Pero tiene que, entonces uno tiene que mandar la mirada. Ellas son pervertidas cuando le miran a uno el coso. Sí, porque uno no tiene el corazón allá. Pareciera, pero no. Como una vejiga o algo. Además, cuando uno ve a una mujer con escote, no es que uno la esté morboceando, es porque uno ya está más cerca de ver el corazón. De acuerdo. De acuerdo, estoy de acuerdo con usted, Laguna. Bueno, usted con la mano en el corazón, en ocho meses, no le ha puesto los cachos ni una vez, la verdad. La verdad es más, ni siquiera en estos cinco años de relación. Uy, qué linda. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces en estos ocho meses, nada de nada. Ahora. Nada. Usted me dijo, es que yo tengo una sospecha, algo me dice que él es infiel y dice algo, es por algún motivo. ¿Por qué cree usted que este hombre le ha puesto cachos? ¿Qué ha visto en redes sociales? ¿Qué le ha contado? ¿Por qué sospecha que el hombre sea infiel? Porque, digamos, bueno, aunque realmente a mí eso de publicar la relación en las redes sociales nunca me ha interesado, pero él nunca, nunca me menciona, nunca en sus redes sociales, no sube ni una, no tiene ni una foto de los dos. ¿Pero en los cinco años o cambió eso desde que se fue? Desde que se fue. ¿Pero cómo hace una foto de los dos si no está con usted? ¿O una viejita? Ah, no, porque al menos una viejita, si me entiendes de la gente. ¿Pero para qué una foto con una viejita? No, una foto vieja. Ah. No atención. él tenía fotos, él tenía fotos. Sí, como una foto diciendo, mi amor, te extraño y ya, y que salgan los dos. No, pero es que mira, la cuestión es que él sí tenía fotos de los dos en sus redes sociales, y un momento a otro, eliminó Instagram y borró las fotos de nosotros en su Facebook. Qué lindo. Qué lindo. O sea, borró el Instagram. Oiga, pero venga, cuando borró el Instagram, porque eso es de pareja, eso uno lo habla, o sea, por chisme, mi amor, vi que borraste tu Instagram, ¿qué pasó? Tú no, mi amor, imagínate, no, me están dando palo por tal cosa, mejor borré esa vaina. ¿Él qué le dijo cuando borró el Instagram? ¿Qué excusa le sacó? Él me dijo, él antes de irse no tenía Instagram. Él creó Instagram, ¿qué? Porque le decían que allá todo el mundo, supuestamente en Estados Unidos, la red principal era Instagram. Y en el mundo. Y como me dijo algo así, como que si no tenía Instagram, no, sí, entonces él lo creó allá en Los Ángeles y empezó a hacer cosas. Luego me dijo que eso no, la verdad no era para él. Oiga, pero mira, raro, venga, pero raro que este man, con el gusto del cine, la televisión, de la fotografía, que todo esto hay de la mano, el video, pues muy extraño que no le gustara una red como Instagram, en el tiempo que estuvo aquí en Colombia con usted. Yo creo que el man está haciendo algo. O tendría otro, o tendría otro, o clandestino. Se ha apasionado por el cine y eso no lo ve. Pero, 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 pero estudió eso, se fue a Los Ángeles. O venga, o es el típico niño, usted me decía que lo, o es el típico niño rico que anda desubicado, y dijo, cine y televisión y muy para Los Ángeles, allá joder, a ver si mañana termino, de pronto, quién sabe qué facturando en Hollywood. ¿Usted lo ve así, más o menos? Sí, yo creo, no sé, sí, estoy pensando algo así. Usted lo ve así. Ahora, usted es la grande de la relación, ojo, y las mujeres maduran más que los hombres, y usted tiene 27, él tiene 22, o sea, repito, para usted él es un pollo, como su hermanito menor. Ahora, señorita, si usted ve que este hombre es así, como, como yo no le veo, no lo veo como, como se dice esto, como, ay, se me fue la palabra, maldita sea, como ser un sub, eso, como ubicado en su vida, porque, y es válido, tiene 22 años, de pronto, estoy mamando gallo en Los Ángeles, de pronto, y de pronto mañana se devuelve, o termina, qué sé yo, por allá en otro, termina en Europa, y no, sabes que lo mío ahora es la gastronomía, y voy a estudiar cocina, y uno ve a los jóvenes que brincan, pero bueno, tampoco tiene 18 años, ya tiene 22, usted tiene 27, usted es una mujer que ya está en una edad, seria, ¿sí o no? Usted se ve viviendo, suponiendo otra vez que él sea fiel, usted se ve viviendo y armando, porque usted se fuera para allá con él, es para formar un hogar, porque usted va a vivir con él, ¿usted se ve viviendo con este pelado? ¿Así como usted lo denota, él como un pelado que es ubicado, y digámoslo, como culicagado todavía? ¿Usted se ve en ese plan? Pues es que últimamente no, porque al principio sí lo veía muy ubicado, al principio sí, y yo dije bueno, sí, no sé qué, y planeamos incluso todos los dos, lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, a tantos años, todo, pero él, no sé, es como, siento que él es el que está cambiando los planes, porque sí está como que, está muy misterioso, está muy... ¿Y cuando se fue a Los Ángeles, se fue solo así, o le dijo, mi amor, arranco para Los Ángeles, porque allá está mi primo, o está mi mejor amigo, o que me van a ayudar al principio, uno como que busca eso cuando se atropece, como ese, alguien que lo, mejor dicho, lo apadrine a uno, mientras uno se ubica, o él se fue así de la nada. no, no, él allá tenía ya un palancazo, porque, que ya trabajaba como en las producciones de, sí, de películas y todo eso, y él llegó allá, donde, mejor dicho, el palancazo, él era como alguien que le trabajó al papá. No, que los amigos del papá. Exacto, un amigo del papá fue que lo recibió allá en Los Ángeles, como por deuda, algo así, porque como el papá de él hizo tanto por él, él decidió ayudar como al hijo. Oiga, y qué pena, me meto en un tema delicado, y si me lo quiere contar o no, usted me decía que al papá lo mataron. Sí. Y usted, negocio raro, alguna vez nací o no. Sí. Uy, mira, es que mire, yo aquí hecha, yo le echo cabeza a todo, me encanta, póngase a pensar lo que ella acaba de decir, y señorita, de pronto usted no lo había visto por ese lado. Usted me chismosea que al papá lo matan por negocios raros. Hasta ahí, ¿cierto? Pero eso fue cuando él tenía 11 años. No, no importa, el que se mete en esos negocios dura toda la vida. Claro, es de familia. O las venganzas son de toda la vida, y dicen el que se mete en esos negocios no se puede salir en toda la vida, así muera, sigue el que sigue. Entonces, le voy a plantear lo siguiente, y mira a ver qué piensa, al papá lo matan por negocios raros. Y quién es el que le da la oportunidad al pelado de irse a Los Ángeles y palanquearlo y todo. Un amigo del papá. Voy a inventar. A ver, esto es un invento mío, déjeme hablar. Esto es una película. ¿Estamos hablando, Julio? Déjeme hablar de mi película. Él se va para allá. Bueno, yo la escribo, de pronto me sirva. Él se va para allá, y le ayudo con mi papá que trabaja en cine. Él se va para allá, y el amigo del papá es el que le ayuda, inventando que el amigo del papá andaba en lo mismo. Y ahora le dice al pelado. Voy a escribir esa película. Ahora le dice al hijo, venga, no le interesaría meterse en este negocio. Su papá trabajaba en esto. Ahora. También le pueden meter el cuento, como se ve en las películas. ¿A usted que le dan tales películas? A su papá lo mataron tales. ¿Y a usted no le gustaría meterse con otros para el día de mañana usted vengar a su papá? Véalo así. Le acabo de armar una película. Quiero tracharle. Porque usted me acaba de decir que el papá lo mataron por maneras raras, y el que le ayuda a él en Los Ángeles es un amigo del papá. Pero el día no está con él. Eso es lo que usted sabe. ¿Usted ha estado allá? Sí. ¿Usted todo lo que ha visto de él es lo que él le cuenta por un WhatsApp? ¿Usted ya fue donde vive él? ¿Ha dormido con él? ¿Ha visto los amigos de él en Los Ángeles? ¿Ha salido a rumbear con él allá? No. ¿Conoce al jefe de él? ¿Y a usted que le gusta el cine? Ármese su película. A veces salen ciertas. Pero es que... No, pues yo tengo muchas películas. Por eso. Pero es que se me hizo raro, mira, cuando él dijo, es que él se fue porque un amigo del papá lo palanqueó y al papá lo mataron por negocios raros. Sí, ¿sabes qué falta en esa película? Que el man le dice cuando habla con ella, es que no puedo hablar mucho por teléfono. Ya le dijo. No se puede hablar. Ya le dijo también el tema de los papeles. Eso es peligro. No, yo no creo que sea por los papeles. Ahora, yo creo que se fue para allá, se fue de indocumentado porque si es un tipo de negocios raros para la visa, los gringos la tienen clara para rastrear ese tipo de cosas. Bueno, también raro. Buen punto, Laguna. Uy, mire, le chuzaron la llamada y la cortaron. Mire, eso es por un lado. Voy a tratar de recuperar la llamada. Ahora, lo que Laguna dice es cierto. Si el papá de verdad andaba ante más delicados y alguna vez esto se supo, así como ella supo que lo mataron por eso, pues dar una visa así a los gringos que eso, mejor dicho, escarban todo para usted, pues raro, ¿no? Y que le haya dicho, es que los papeles no puedo hablar. No, no le creo. Yo no le creo. Es que si uno está indocumentado, ¿quién le va a tener el teléfono chuzado y que por eso no va a poder hablar? Hay algo más. Hay algo más. De pronto. Uno no tiene miedo. Es que me acabo de armar esa película. Oiga, venga, niña, buen punto. ¿Este pelado cómo hizo para la visa si el papá de pronto andaba en cosas raras? No sé. Porque lo que dice Laguna es cierto. O sea, jodido ese tema cuando hay negocios raritos. ¿Y usted por qué sabe eso? ¿Él le contó un día? No, a mi papá lo mataron porque andaba metido en tales vainas. Sí, la mamá de él, la familia de él. Sí, o sea, como que... Y dejó una herencia, mira, me imagino la herencia. O sea, yo me he estado armando la película y me venía al man desubicado diciendo ¿yo qué hago con billete? Mamá, ¿sabe qué? Págueme cine y televisión y yo me voy a Los Ángeles. Bueno, mijo, tome plata. Lo que usted dice, no le suelta la plata. Pero lo alcahuetea. Todo. Venga, y bótenme otro datico. Todo, lo que usted dice, todo. ¿Y el hombre allá está viviendo con lo que usted ha visto como con billete? O sea, que usted dice oiga, mi novio, ese carrazo que tiene en Los Ángeles, ¿qué tal la casita que me mandó fotos? Pues al principio compró una camioneta pero no con lo que trabajó sino con lo que la mamá le mandó. Ah, menos mal no le soltaba tanta plata. Pero a él, o sea, sí, o sea, cuando por lo que él se fue supuestamente a seguir un sueño y él le dijo que no, que para el trabajo le exigían prácticamente tener una camioneta y que tenía que tener una camioneta. Tan linda la mamá. Mamá, me exigen una camioneta última modelo en el trabajo y de vidrio negro. Claro, mi hijo yo se la compro. No, hombre. Ay, no. Porque lo que supuestamente el papá dice es que le dejó todo eso para que él no tuviera que pasar por lo mismo que él pasó. Sí, no, mire, la misma película. El típico papá que mete en vaina rara y dice ahí le dejo mi hijo la herencia para que no viva la pobreza que yo viví. Venga, y usted, vuelvo y repito, usted sabiendo tanto esto de película, usted siendo ahí la productora de esta película y sabiendo todo, sabiendo todo este cuento, ¿usted sería vivir con él allá? ¿No le da miedo? O sea, olvídese de los cachos, olvídese de todo esto. ¿Pero no le da miedo? No, pues, no. Bueno, hay mucha gente para todo, hay gente para todo, pero bueno, cuénteme ahora. Uy, se imaginan las hembritas que entran los amigos del papá allá. Bueno, no quiero hablar de eso, pero bueno. Y el pobre compró una camioneta para andar solo, mira. Ay, pobrecito, no tiene amigas para pasear allá. No, porque lo cambió por un Ferrari, ¿o qué? No, se fue para Nueva York, ahora está en Nueva York. ¿Y eso por qué no lo había contado? Yo les dije desde un principio que ahora está en Nueva York. Ah, bueno, entonces, perdóneme, es que yo soy bruto. Ahora está en Nueva York, o sea, empezó en Los Ángeles, luego se fue para Miami, pasó vacaciones en Miami, como con la mamá y después se fue para Nueva York. Buena vida, se ha el pelado, ¿no? Trabajo en Nueva York. ¿Y esta vieja sabe dónde va a aterrizar allá? Bueno. Pero, no, o sea, que le salió trabajo en Nueva York. Ahora que... Pero, ¿cómo le va a salir el trabajo si no, ni quiero poder hablar por teléfono porque los ustedes han chuzado? Venga, ¿y en qué trabaja en Nueva York? O sea, si le salió trabajo, ¿en qué compañía trabaja? Pues, ahorita, él dice que está trabajando como con un abogado, con un señor que conocieron, él y la mamá, en un restaurante. Sí, esta película. O sea, ahora trabajas con un abogado. Esta película, además, el abogado del diablo. Ah, no, ya existe. Es que por eso es que tengo esa... O sea, sí, ya todo está muy raro. O sea, para mí también es tuyo. O sea, él ya dejó el cine y la televisión. Ahora se metió a las leyes. No, ni siquiera, yo no sé. Es que ni siquiera él me dice bien en qué es lo que va a trabajar y todo eso. Por eso, a ver, señorita. A ver, a ver, a ver, a ver. Es el que insisto. A ver, una relación, así sea distancia, se la valgo, que no soy partidario de la relación a distancia. Una relación a distancia, al menos que uno de verdad supiera, y no sé si con pruebas de videos, que sé yo, porque existe la intensidad, cuando hay distancia, la gente se vuelve más intensa y a veces tienen razón de ven, hazme un vedito de tu nueva oficina porque nunca puedo ir a visitarte. No sé si es intenso o tenga su lógica, ¿no? Mi amor, mañana es terreno de trabajo aquí en Nueva York, te voy a mandar un video de la empresa, es una berraquera y te voy a mostrar mi escritorio que es el más feo. ¿No? Y eso es normal. Mi amor, mira la empresa, aquí ando con mis nuevos compañeros almorzando, mira, él es fulano, Laguna y mira, saluditos, y lo saluda. Hola. Claro, en el video. Porque si uno quiere mantener una relación a distancia, señorita, lo primero que uno debe tratar de hacer es convencer a su pareja que uno se está portando bien, ¿cierto? Y uno como la convence que uno se está portando bien con esos videitos, con esas fotos, mostrándole uno con quién está viviendo o dónde está viviendo o en qué está trabajando. Porque si uno no hace eso y uno dice, no, mi amor, no te puedo mandar un video de mi trabajo, no, mi amor, no te puedo contar bien, pues si uno es un poquito inteligente, cosa que no veo en su novio, pues, ¿qué pasa? Hace que la otra persona a distancia empiece a dudar de uno. ¿Sí o no? Pues es que eso es lo que está pasando. Y por eso, eso es lo que está pasando. Y con la duda, uno pensaría que la mujer que uno dejó en Colombia, pues lo va a cambiar a uno. Que uno mismo se está buscando que usted en este caso lo engañara a uno o dejara de confiar en uno porque es que uno le está contando las cosas como por encima. Pero es que de hecho él me tiene súper controlada. Aparte de todo, bueno, pero usted ya lo conoce hace cinco años, usted sabrá con qué ficha están dando, qué controlada que es, no me sale ni nada. Igual no necesito tampoco como que me controles, ¿me entiendes? O sea, yo siento que me controla pero igual tampoco hace falta porque pues... Bueno, pero por eso le digo, pero a ver, un saluitón, taxiris, 013, todos están oyendo esta película, pero a ver, usted habla de una relación y habla en querer de pronto irse a vivir con él. Ahora, yo le hago una pregunta, desde que él se fue, ¿usted realmente sabe quién es su novio? Nosotros vivimos juntos ya también. No, no, cuando él estuvo acá, oído a mi pregunta, desde que él se fue, ¿usted sabe realmente quién es su novio? No, no, no sé, ya no sé. Y eso es muy triste, ¿sí o no? Obvio, obvio. Obvio, entonces le pregunto, listo, uno puede haber vivido 20 años con alguien, en la misma casa, hijos y todo, pero si llega un tiempo en que uno dice, ya no sé quién es mi pareja, ¿le sirve como pareja? le pregunto yo a usted. Pues, créeme que todo es como un proceso y yo en este momento en este momento estoy justo, justo en ese dilema, que me falta solucionarlo, me falta aclararlo, sí, y yo lo sé, pero en este momento estoy en ese dilema. Uno, mira, uno saber, qué triste, ¿no? Oye, ¿a qué se dedica su novio? No, no tengo ni idea, creo que está en Nueva York por ahí trabajando con un abogado. Pero es peligroso. No, y sí, ¿por qué no? Y tiene billete. ¿El qué hace con el abogado? ¿Qué le ha mostrado él? ¿A qué se dedica? O sea, en esto, entonces si uno le pregunta, oye, ¿y tu novio a qué se dedica? No le pare muy triste uno decir, ¿trabaja con un abogado en Nueva York? Pues es que sí, todo el tiempo a mí me preguntan, ¿y Sebas qué? O sí, me dicen y yo, digo, pues un día digo una cosa, un día otro digo otra cosa, porque un día me hice una cosa, el otro día me hice otra cosa, lo que hice ahí, lo que empecé en otra cosa. Por eso, o sea, usted a sus 27 años, usted dice, mi novio me oculta cosas y me dice mentiras. ¿Usted ya no sabe con quién anda? O sea, ¿usted no sabe quién es él desde que él se fue? No, últimamente, al principio... ¿Cómo lo defienden? Esta niña está en una traga, no sé si del signo pesos o de él, pero usted está llevada por él. Pero bueno, ahora él en Nueva York, antes en Los Ángeles, bueno, pero ahí sí como dicen, ella quiere saber si este pobre hombre, ¿no?, que se fue con ese billete allá, mira, Ángeles de Los Ángeles, vámonos a Nueva York. No, mi amor, hoy estoy trabajando con un abogado. Qué triste, ¿no?, uno querer de pronto andar con alguien así es raro en la vida. Pero bueno, sí, cada quien. Para cada chorizo hay su arepa. ¿Qué? Ah, nuevo dicho, muy bueno. Y ojalá el día de mañana usted en 10, 20 años no pague esas consecuencias de andar con alguien tan extraño. Xavier Piñeros, gracias, niña. Xavier Piñeros, buenas noches. Muy buenas noches, Dani, de Juan Pablo y de todos los oyentes. Xavier, este hombre que en estos 8 meses ella ni quiera saber quién es ni a qué se dedica y el hombre dice una cosa, mañana dice otra versión, pasado mañana dice otra, borró el Instagram después de haberlo abierto, mira, y un detalle clave, mira, borró todas las fotos de ella. Qué belleza. ¿Qué explicación le dio él a eso, niña, cuando, oye, mi amor, borraste todas nuestras fotos, ¿qué le dijo él? ¿Qué excusa usted le creyó que en el trabajo no le dejaban tener fotos con novias o qué? Pues porque yo no publicaba nada. ¿Y usted no publicó nunca nada de él? Sí, pero es que yo no soy de estar pública y publicar relaciones, o sea, no tengo, o sea, pues no sé, como que no le da un sentido de estar como, o sea, la relación se vive entre los dos. Por eso, ¿y él conocía eso de usted y así vivió cinco años con usted? No, obviamente yo sí tenía cositas y publicaba cosas, pero no cada nada, no como, no cada ocho días ni que salía a un restaurante y lo publicaba, no, o sea, sí publicaba. O sea, sí tenía, o sea, que la excusa del mando no es como creíble. Sí, sí, exacto, o sea, fue como, es que usted, por decirlo así, últimamente no publica nada, entonces yo, borré todo, borré todo nuestro pasado. ¿Y el Instagram, al fin, ¿qué le dijo? que lo borró, ¿por qué? Que porque no era para eso, que no le gustaba, no, no, y que el teléfono le estaba molestando por memoria antes que él borró el Instagram. Ay, pobrecito, vive en Los Ángeles, compra camioneta en Nueva York y no tiene plata para una memoria de celular. Ay, qué pecado, ¿no? Pobrecito, el niño no tiene celular. Qué vaina, ¿no? O sea, él anda con una flecha. No, tiene un iPhone. Ah, y el iPhone no tiene casi memoria para eso. Ay. Que porque le mete mucha música. Ajá. No, 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 qué belleza. No, 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 esto sí es. Ah, es que mi iPhone no tiene memoria, mira, para tener Instagram. Con fotos suyas. Ajá. Ahora, ¿y qué tiene que ver la memoria del celular con la foto que sube en Instagram? ¿Me explica usted? Si la foto la borra el celular pero queda en Instagram, ¿qué le ocupa de la memoria del celular? Creo que también ya le he dicho lo mismo. O sea, niña, o sea, la gente parece que a veces como que les falta un poquito de inteligencia, ¿no? No, es que no puedo tener Instagram porque mi celular tiene poca memoria. ¿Qué pasa? Usted toma la foto, la sube y borra la foto de su celular y entonces no le ocupa memoria. Ay, niña. Pero bueno, cuando vea una tienda de Apple o algo, ahí le dan más información del tema. Xavier Piñeros, usted es el que me puede ayudar con esta información, este hombre en cinco años porque son, en total, cinco años o cinco años y ocho meses, señorita. Pues en octubre hubiéramos cumplido seis años después de este octubre, noviembre. O sea, ya más de seis años. Sí años, cinco años y medio, cinco años y medio. ¿Cómo así que en octubre hubiéramos cumplido? Ah, en este octubre que viene. Sí. Ok, no es que pasó. Muy bien, cinco años y medio. Xavier, en cinco años y medio este hombre, muchas cosas extrañas de verdad. Exacto. ¿Es fiel o infiel? Es fiel, Daniel. Gracias, señorita. Apenas, mire. Pero si usted quiere, si le gusta el cine, podría cambiar esta historia que cierre siendo el fiel y verá que nadie se espera ese final. Pero salió el final que todos esperábamos. Pero él ha sido infiel allá en ese viaje, o sea, en este viaje. Y en qué cambia la... durante los cinco años. Espere un momento, ¿en qué cambia la situación? Ya sabe que es infiel. No sabemos si hace seis, cinco años o ayer. Pero ¿en qué cambia? Le puso los cachos. ¿Y dolería más si fue cuando estaba acá o no? ¿Que la tenía usted al lado? Pues es que yo, la verdad, la verdad, yo a él le perdoné una infidelidad. Ah, no, pero venga. Venga, venga, venga. ¿Me repite su edad? Pero es que mira... ¿Me repite su edad? 27. ¿Y él? 22. ¿Cómo juega un niño 22 con una mujer de 27, no? O sea, ese man es brillante. O sea, mándelo a saludar. Pero es que nosotros terminamos, yo a él le terminé y terminamos ocho meses por esta infidelidad. ¿Y volvió con él? ¿Pailas? Y él dijo que él había cambiado, o sea, ocho meses me buscó y pues supuestamente a partir de que volvimos él nunca más me volvió a ser infiel. ¿Y él había cambiado, él se puso una cadena de oro después? Ah, sí, claro. ¿Y un tatuaje? Ay, no. O sea, ¿le pone los cachos siendo su novio acá? Y ahora se va a otra parte del mundo ocho meses entonces ya no le va a poner los cachos. Ay, usted es muy tierna, ¿sí o no? Así tiene cachetitos de proca colas y tan linda la niña. Bueno, ¿quiere hacer tres preguntas? Sí. ¿O dejamos hasta acá? No, quiero hacerle tres preguntas. Bueno, muy bien. ¿Lo llegaría a perdonar? O sea, ¿ya perdonó una infidelidad? Pues perdónele tres, cuatro, es lo mismo. Es lo mismo. No. ¿Por qué no? No, ya dos, no. O sea, yo sí creo que a veces las personas mereces una segunda oportunidad y él era muy joven y sí. Ah, y ahora está grande, sí, claro, veintidós años, claro, sí, ya maduró. Pero bueno, independientemente de si él, no sé, no, otra infidelidad obviamente no la perdonaría, ¿no? Qué bonita. Bueno, a la una, a las dos y a las tres. Señorita, ¿no sabe qué tiene que hacer? Sí, eso, ríase, muy bien. A ver, vamos a cantar payasín, eso, por favor. Bueno, muy bien, un saludo a la gente que nos oye en Los Ángeles, aquí se reporta alguien en Instagram y dice, Tripa, haciendo esta historia desde Los Ángeles, no sabe el embrerío que hay acá, claro que sí, lo he visto. Bueno, muy bien, a la una, a las dos y a las tres. ¿De qué se ríe? Si no se quiere reír, quita el espejo que está al frente de usted, ¿listo? Sí, porque se acaba de dar cuenta que, mire, se la payasearon y por culpa de quién, suya. Ay, mi amor, está bien, vuelve conmigo, ya no vas a ponerme los cachos. No sabe ni a qué se dedica el hombre, o sea, qué tipo de relación. O sea, lo mínimo uno cuando anda con alguien es saber a qué se dedica la persona. Oye, ¿en qué trabaja tu novio? No, miren, una empresa tal en Nueva York está ahorita lavando los baños de tal empresa de abogados. Ah, bueno, pero ni eso, y es que una relación, a ver, vamos, uno, dos, tres. Payasín, payasín, yo soy, sí. ¿Vamos a cantar o colgamos porque es que hay más llamadas? No, ya, ya. Ah, bueno, uno, dos, tres. Payasín, payasín, yo soy, payasín, ya. Señorita, no se pudo, gracias, chao. ¿Aló? Aló. Ay. ¿A usted le da risa que le han puesto los cachos, que no le cuenten nada de usted, que le saquen una excusa como, mi amor, no tengo memoria en el celular, no puedo tener Instagram? No, obviamente no, me da risa la canción, tener que cantar la canción, pero la situación para nada. Porque a Colombia entera le está dando risas a usted. Saludito al taxidris 800, que la da muy bien. Es que esa excusa, mira, borré Instagram porque el celular no tiene memoria. No. Qué belleza de excusa. No sería más bien que abrió otro. Allá un Instagram bien bacano en Nueva York, en Los Ángeles. Con otro nombre. Con la nueva novia. Puede ser. ¿Listo? ¿Vamos a cantar o dejamos hasta acá? Porque es que Xavier está ocupadito porque tiene diarrea. ¿Señorita? Sí. ¿Va a cantar o colgamos? Sí, sí, sí voy a cantar. Bueno. A la una, a las dos y a las tres. Payasín, payasín. Soy un payasín. Payasín, payasín. ¿Qué? A ver, payasín, payasín, yo soy un payasín que va con los payasos porque soy un payasín. ¿Se la aprendió? Está fácil, ¿no? Sí. Un libreto corto. Sí. Bueno, vamos a cantarla entonces. Payasín, payasín. Yo soy un payasín. Porque yo soy un payasín. La actuación sí no le gusta, ¿sí o no o no? ¿Cierto? Ah, bueno, menos mal porque para el día de mañana prenderse un libreto jodida. Si no puede con 14 palabras. Payasín, payasín, yo soy un payasín cuidado con los payasos porque soy un payasín. Payasín, payasín, yo soy un payasín. Cuidado con los payasos porque soy un payasín. ¿Listo? Sí. Vamos a ver. Póngale ganas como cuando él estaba con otra. Payasín. Eso. Payasín. Eso, que la oigan en Los Ángeles. Cuidado con los payasos porque yo soy un payasín. A ver, payasín, payasín. Ay, no, ¿qué hacemos con esta mujer? Payasín, payasín. Yo soy un payasín. Tranquilo, ya le soluciono, Daniel. Eh, Vivian. Vivian, la única forma para que no tengas que cantar el payasín es presionando ese botón rojo de tu celular. Presiónalo y así automáticamente te libras de cantarlo. Adelante, amiga. Pero si la estoy cantando. A ver, repita, payasín, payasín, yo soy un payasín. Payasín, payasín, yo soy un payasín. Cuidado con los payasos. Cuidado con los payasos. Porque soy un payasín. Porque soy un payasín. Listo, ahora completa, por favor. Payasín, payasín, yo soy un payasín. Bien, vamos bien. Cuidado con los payasos porque yo soy un payasín. Bueno, por fin. Primero, Sabier, despierte. Señor. Está como malito. Bueno, señorita, primera pregunta puntual. Piense, son tres preguntas puntuales. Piénselas muy bien. ¿Cuál es la primera pregunta? Durante estos ocho meses en el viaje, ¿él ha estado con otra persona? Muy bien. O sea, Sabier Piñeros, en estos últimos ocho meses, ¿con cuántas personas ha sido este hombre infiel? En los últimos ocho meses, ¿con cuántas personas? Con una de diez. Con una persona a los ocho meses. Listo, señorita, en los últimos ocho meses con una. Segunda pregunta, y poquitas, Ángeles, Nueva York, muy juicioso el hombre, la felicito. Segunda pregunta. ¿Tiene una relación con esa persona allá? ¿Actualmente, Sabier, el hombre tiene una relación? Sí, señora, sí es. Sí, tiene una relación actualmente. Última pregunta. ¿La relación es allá en Los Ángeles o es a distancia también acá? ¿Tiene alguien a distancia? Ay, a ver, señorita. A ver, a ver, espéreme, Sabier, no se va a enverrecar, a ver. Señorita, ¿cómo desperdicia hace usted esa pregunta? A ver, tratemos de brillar un poquito las neuronas, ¿cierto? Álvaro, no haga ruido, hermano, llegó Álvaro en mitad. Discúlpeme, Daniel. Álvaro, Álvaro Varetas. Claro que sí, soy Álvaro Varetas, escritor, dramaturgo, demagogo, políglota, y estoy aquí en el cartel para robar de la mega, listo para este viaje. Listo, Álvaro, ahorita aterriza. Abusivos, bueno. Venga, señorita, a ver, con las dos respuestas que a usted le acaban de dar. Bueno, entonces, a ver, espérese un momento, usted acaba de preguntar que si en los últimos ocho meses le fue infiel, le dijeron que sí con una persona, ¿cierto? O sea, dijeron, en los últimos ocho meses, sí, ¿con cuántas? Con una persona con la cual tiene una relación actual, ¿cierto? Usted pregunta que si a distancia ¿cómo pudo haber sido el hombre infiel a distancia, me explica? ¿Le di un beso al celular o qué? No, de pronto tiene una niña en Facebook de Bogotá también acaba de encontrar que le hayan los... A ver, a ver, a ver, mamita, a ver, organiza las neuronas un momento. Si le puso cachos allá y tiene una relación actual, pues obvio que la persona está allá. O si no, ¿cómo le hubiera podido ser infiel si él no puede viajar acá tampoco de allá? O sea, ¿me explica? Ay, sí, ay, tiene razón. Sí, porque es que a distancia uno por un WhatsApp no pone cachos. O si para usted chatear con otra hembra por WhatsApp es cachos, bueno, pero Javier cuando habla de infidelidad se refiere a contacto y ya tuvo contacto con una mujer allá y tiene una relación actual. Entonces, no es a distancia la relación. a distancia tiene la boba pero allá tiene la novia. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Qué? ¿Hace cuánto está con pareja? Sí. Javier, esta relación actual ¿hace cuánto tiempo empezó? Hace aproximadamente dos meses, no puede ser dos años porque sería mucho más tiempo prolongado a lo que él lleva allí hace dos meses. Hace dos meses tiene parejita nueva. Ok. Bueno, feliz viaje en todo caso. Ahí tiene para una película. Escríbase. Pero ponga el final que era fiel y ahí sí nadie va a esperar ese final. Ahí sí le pagan la boleta. Que ese man salga fiel y sin nada extraño y usted se vaya y forman un hogar feliz y fueron felices para siempre sería taquillera esa película porque lo lógico es que saliera infiel y lo que pasó. ¿Bueno? Bueno. Bueno, que le vaya bien. Chao. Bueno, Ay, por fin. Ay, por fin, por fin. Casi que no. No. Usted ni habló, Laguna. ¿Qué? ¿Pero qué voy a hablar? Yo estaba aquí imaginándome la película. Estaba rollado ahí frente a mí. Bueno, venga. La voy a limpieza. Xavier Piñero, sus líneas, por favor. Piñero, no fleteros. claro que sí, Dani. No. ¿Piñeros? Piñeros. A ver, Piñeros, hable. ¿Piñeros? ¿Sabier? Se puede comunicar al 311. Parece una grabación. 865-469 o 321-432-76-78. Yo creo que no es Xavier si no dejó a la mamá con unas grabaciones y por eso habla así. De a play. Mamá, usted le play. Cuando pregunten si es infiel, dele play a este. ¿Con cuántas están? Xavier, si es usted, manifiéste sí. Sí, sí, sí. Bendigo. Sí, quién sabe. Sí, se está metiendo el teléfono. Xavier, si no tiene que hacer ese acto. Xavier, muchas gracias. Yo los bendigo. Un fuerte abrazo a todos y a todos los oyentes. Chao. 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 San permito. Bueno, que...